El golfista mexicano Esteban Toledo ganó su segundo torneo del circuito de campeones de mayores de 50 años de la Asociación de Profesionales del Golf, la PGA, al superar con una tarjeta de 5 bajo par sobre los estadounidenses Kenny Perry, actual líder del circuito, y Dufty Waldorf en el torneo de Montreal, que se jugó recientemente. Desde chico siempre he pensado en llegar a lo más alto que se pueda en el golf, pero siempre he tenido ese anhelo de llegar a las grandes ligas, de jugar con lo mejor del mundo, y para eso me preparo. El de Mexicali obtuvo este triunfo del circuito de campeones después del celebrado en Houston, Texas, el pasado mes de mayo. Siempre he creído que puedo llegar y siempre he creído que puedo ganar, porque decirlo y hacerlo son cosas diferentes. Con esta victoria, en la jornada 20 de las 28 del circuito, Esteban Toledo se coloca en el puesto número 11 de la tabla general, en la que participan 81 golfistas clasificados como los mejores del mundo en esta categoría. Así, Toledo se convierte, junto con Lorena Ochoa, en los primeros golfistas mexicanos en la historia en ganar torneos del máximo circuito internacional, que es el de la PGA. El destacado golfista mexicano, que representa también a Los Cabos, prometió seguir ganando. Y les prometo volver a ganar. Les prometí la primera vez ganar, la segunda vez se los prometí ganar. Voy a volver a ganar otra vez por mí mismo, por mi familia, mis fans, por mis patrocinadores, pero más importante para el gol de México. En este torneo, Toledo obtuvo una bolsa de 240 mil dólares, llegando así a la novena posición del RAC de premios monetarios, en lo que va del campeonato de la prestigiada PGA. Two wins for him this season, one in the Insperity at the Woodlands earlier this year. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!